Bueno, bienvenidos a este nuevo semestre escolar. Ciertamente hoy en día es muy especial. Lo que está pasando aquí hoy, yo sé, no por mí solamente, a los maestros y maestras de la escuela, que hacía años y años y años que esperaban que lo que pasó aquí durante los pasados meses pasara. Así que a veces hay cosas que tienen que pasar para que pasen otras. Así que les agradezco a ustedes su paciencia, que sé que el semestre pasado estuvieron un poco incómodos, pero ya están en su casa de nuevo. Mi mensaje es cuídenla, amen la escuela, manténgala como está, bien bonita. Yo sé que los maestros en esto son bien dirigentes, velando que cada uno de ustedes la mantenga bonita, porque de eso depende, de ustedes depende que esto se mantenga como está. Están en la mejor escuela de Puerto Rico. ¿Está bien? Gracias. Gracias.